Que feliz me siento junto a ti Cuando tu te acercas junto a mi Tus ojos castaños quiero ver La pasión procede a encender Me siento excitado al juntar Esos labios rojos al besar Me estimula viéndote bailar Contigo a solas quiero estar Eres lo que amo Eres lo que quiero Siempre en mi mente Y en mi corazón por siempre Eres lo que amo Eres lo que quiero Siempre en mi mente Y en mi corazón Sol Sol Que feliz me siento junto a ti Cuando tu te acercas junto a mi Tus ojos castaños quiero ver La pasión procede a encender Me siento excitado al juntar Esos labios rojos al besar Me estimula viéndote bailar Contigo a solas Contigo a solas quiero estar Eres lo que quiero Eres lo que amo Eres lo que quiero Eres lo que quiero Siempre en mi mente Y en mi corazón por siempre Eres lo que amo Eres lo que amo Eres lo que amo Eres lo que quiero Eres lo que quiero Eres lo que quiero Siempre en mi mente Eres lo que quiero Siempre en mi mente Y en mi corazón